Un ciclista perdió la vida al ser arrollado por un vehículo que luego del hecho se dio a la huida esto sobre la avenida Colón casi al cruce con la avenida Patria en el sentido que va hacia la avenida Isla Raza Hasta el momento el cuerpo del ciclista hoy fallecido se encuentra sin identificar ya en el lugar se encuentran elementos de la policía municipal así como personal del Instituto Jalisciense de Ciencias Forenses quienes levantarán el cuerpo del hoyo exiso Esto complica la circulación de la avenida Colón en el sentido que va de sur a norte debido a que obstruye el carril de extrema derecha por lo que te sugerimos manejar con mucha precaución y anticipar tu carril Continua informado con tráfico ZMG Yo soy Rafael de la Torre con el reporte vial en redes sociales